¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Es todo, nosotros somos Dada Cruz de aquí de Tijuana. Un saludo a todas las bandas que nos acompañan el día de hoy. A la banda anterior a nosotros, un saludo para llevarme a mejor recuerdo. Nosotros vamos a tocarles un poco de actividad. A ver, quiero ver quién me puede acompañar gritando ¡Hey! 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 Estoy viendo que todos están despiertos. Esta canción se llama Sur Rock. ¡Y esperamos que les salga de más! ¡Sí! ¡Hey! 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 ¡Watcher a ti! ¡Qué hago en tu risa! ¡Hey! ¡Sale my heart! ¡You don't know my reason! ¡Hey! ¡Qué me amas! ¡Hola y mi fagetad! ¡Qué te hagas! ¡Can,,,,,,,,,,,,, y! You pray, i will make you pray,! ¡Hey! ¡Hey! ¡Oh, ya, te hagas! ¡Sí! ¡Play,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,... ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!